Llegarías al espacio designado. Me encontrarías ahí. Ubicarías tu asiento. Elegirías uno, tal vez cerca pero no tanto, por si se tratara de una performance participativa. De pronto, vos. Preguntas a explorar. Tres o cuatro argumentos para someter a discusión. Ideas. Resultados de años de observación, de mirar de lejos, de tratar de entender desde adentro. Unida y vuelta, donde siempre hay un pie afuera. Incluso dentro de este preciso momento de disertar un supuesto saber. De ahí lo performático, que habla de maquinita. De nacer mientras se hace. De un proceso que no está garantizado. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Y ahora? Ahora nos falta la otra porque nos falta la calle. Eso pensamos. Y a la vez, basta con eso. Seguimos acá. ¿Cuál es el plan? Usemos este ahora. Una conferencia que se vuelva acontecimiento en vivo. Pruebas, intentos. No informes sobre lo que pasó. Ni meditación sobre lo que nos pasa. Sino hilo candente que atraviesa eso. La historia, un libro. Y esto. Dar lugar para que algo pase. Una pregunta, por ejemplo. Una pregunta, por ejemplo.